En esta ocasión les voy a hablar de cómo son los retiros dentro de iMini Pro Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, si desean ver más videos, ver de qué trata, ya he hecho una review Ya no sé cómo se invierte, les dejo el enlace en la descripción Este se va a unir a esa lista Y bueno, pues lo primero que quiero dejar bien claro Es que esto es una publicidad pagada Esto es un esquema Ponzi, es una estafa piramidal Va a desaparecer cuando no tengo la más mínima idea O sea, es imposible poder determinar el momento en el que eso va a suceder Y bueno, la verdad es que pues aquí me aparecía este balance Este que está aquí ahora Y le puse With Go Nomás para, pues esperar Porque cabe mencionar que tuve un problema con la cartera No sé si alguien más lo esté pasando Y para que sepan cómo solucionarlo Yo personalmente estoy usando Chrome para Pues para Para abrir esta de portal Pero lo que debes de hacer Ya una vez que inviertes es irte a Settings Y una vez que estás aquí Te vas a esta parte y escribes Tienes que escribir tu cartera La que desees agregar Y presionas aquí Save Change O si está en español guardar cambios Algo así debería decir De ahí me mandaba un A una Digamos todo en blanco Y aquí un pequeño texto Que decía algo así Como que no se podía ejecutar O que no se había hecho correctamente Entonces Para evitar eso Se dice que debes de usar Algún otro navegador Y una vez que agregas tu cartera Pues es nomás eso Lo que debes de hacer O sea te vas a donde dice My Mini Y aquí Presionas en Withdraw O sea presioné Withdraw Y listo Eso fue todo lo que debí de hacer Y bueno me dice que ya está hecho Ahora lo que queda es verificar Si efectivamente ya se hizo Ahora aquí escribo Blockchain En mi wallet Y podemos ver que efectivamente Ya se hizo el retiro El monto mínimo es esta cantidad De .00 .00005 Bitcoin Entonces pues fue relativamente rápido Y o sea Quiero dejar bien claro No les estoy sugiriendo que inviertan Esto es más similar a apostar Que invertir Le estás apostando Que va a durar el tiempo mínimo Como para poder recuperar Y quizás obtener algo de ganancia Pero no existe ningún tipo de garantía De ningún estilo O sea Bien puede ser que En el momento que está viendo el video Ya haya dejado de pagar O en el mismo día de la publicación Eso es lo que se me hace complicado Porque Pues ya saben como es esto O sea cualquier plataforma De este tipo Que es Pues básicamente Funcionen con el esquema Ponzi Es imposible poder determinar Cuando van a desaparecer Entonces Si yo les diera un pronóstico De cuánto tiempo pueda durar Sería mera especulación O sea No puedo saber Qué está pensando el dueño No sé O sea no puedo saber Cuál es su meta A lo mejor diga pues Que junte unos 10.000 Bitcoin Un millón de dólares O que empiecen a caer Las Las entradas De nuevos inversores O sea Es imposible Esto funciona en base A que entren personas Que esperan ganar Pero que a su vez Están haciendo Que se vaya Habilitando más Entonces Pues Si a alguien le interesa Ahí está el enlace En la descripción No lo recomiendo Bajo ningún concepto O sea quiero dejarlo Bien en claro Y Pues Para qué tipo de perfil Si es conveniente Esta Plataforma Pues yo diría Que para aquellas personas Que Que ya saben Cómo está esto O sea que Que ya han visto Previamente Que Que saben qué esperar Pues que estén conscientes Y claro Pues así literalmente Dinero Que puedan apostar Que pase Ese lujo O sea No van a perder La cabeza Por esta Plataforma Ya he visto Caer muchas Y estoy O sea No les estoy especulando En que si va a caer o no Estoy asegurando Es un hecho Que va a caer Cuando Ni idea Y bueno Pues No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre les pregunto Qué van a hacer hoy Por mejorar su futuro Gracias por ver el video